Miren quién llegó aquí. Junior, tú tienes una cosa que a mí me llama la atención. ¿Eso es fula? No. Es curiosidad. Cuando se pasa el link, tú estás ahí. ¡Tah! Aquí estoy yo. ¡Pah! Pero tú nunca comenta. Uno nada más se entera que tú estás aquí cuando pasa el link. Si uno no pasa el link, no sabe si tú estás aquí. Yo sí estoy comentando en el chat. No comentas. Te estoy vigilando y no comenta. En el chat. ¿Y el danés cubano me dijo una vez? En el chat es otro. Ah, porque el danés cubano a mí me dijo una vez. Junior Ángel no te va a escribir nunca en tu directa porque la última vez que él y yo discutimos en tu directa yo acabé con él. Y yo dije, coño, no más. Sí, y por eso él tiene pena en tu directa y no escribe en el chat. Yo soy José Santana. En el chat. Pepito Santana. Así mismo. Pepito Santana fue un mártir. De Caimito, ¿no? ¿Verdad? Sí, bro. Claro. Era el chofer que llevaba Fidel para el Moncada. Héroe nacional de la República de Cuba. Ah, qué fuerte. Se perdió y se cayó. No parranco. Héroe nacional de la República de Cuba. El que era el chofer de Fidel en lo del cuartel Moncada, lo del cuartel Moncada. Héroe nacional de la República de Cuba. Lo van a poner en el billete de 1.50 que van a hacer ahora. Ese hijo, fulano de tal. Este le salvó la vida al tema. Héroe. Se la olió. Se la olió. Fíjate que él estuvo en todas las reuniones de la granita. Y el día ese sí son perdidos. Pues esto está malo. Héroe nacional. Ese hombre salvó el comandante, compadre. Ah, que Pepito estaba tirando desde el carnaval. El que era el chofer de la máquina. Sabía que lo fusilaron, ¿verdad? El que era el chofer de la máquina cuando triunfó la revolución lo fusilaron. Porque cuando triunfó la reunión ellos se reunieron y hablaron de eso. Cuando el cuartel Moncada y todo eso. Y el tipo dijo en una reunión, no. Si Fidel empezó a decirme, no, coge por no sé qué calla. Y yo le decía, Fidel, pero si por no sé qué calla nos vamos a perder. Toda esta calle, toda esta mierda va para donde mismo. Si nosotros seguimos por ahí, vamos a ver. Vamos a cuartel Moncada. Si todas las calles van para donde mismo. Ahora tú quieres que yo le dé la huerta. Oye, coge por ahí. ¿Qué es la estrategia? La justificación de Fidel es que fue producto de los cierres de calle que habían. Ah, porque él no contaba con eso. Él se los vio que había en carnavales. El genio de la lámpara le abrió el camino a todos los demás. Los demás no tuvieron. Ah, Dios, qué cosa tan grande. Él lo estuvo. Los demás no tienen obstáculos. Él pertenecibó todo. Las rutas de todo. Las rutas de todo. Las rutas de la lámpara no tenían obstáculos. La del sí. Coño, qué cosa más grande, compadre. El chofer de la máquina es un tipo súper sorprendente. ¿Cómo se llama el chofer de la máquina? Oye, alguien que se le descarga la historia. ¿Se sabe el nombre del que iba a manejar? En algún momento eso vio, lo dijeron seguro, haciendo el cuento. Sí, no le sabe. No lo sabe. En la máquina íbamos Junior Ángel, el danés cubano que iba manejando, Junior Ángel ahí iba atrás conmigo, ah, no sé qué, guau, guau. O sea, hasta hacer. ¿Tú eres del barrio del danés cubano, de verdad? No, eso es del pueblo del danés cubano. Ah, no del barrio, del pueblo. El pueblo del pueblo. ¿Son más o menos la misma generación? Sí, al danés me llaman a mí para de años nada más. ¿Y él fue de las tropas especiales? Sí, fue de las tropas especiales. Y sí fue, sí fue, sí fue. Y es bailarín. Pero, oigo, ya a la edad que tenemos ya, fíjate. Pero fíjate que está ya más loca, ¿no? Bailarín y en las tropas especiales. ¿Qué hacía él en el albergue? Ah, no sé. Pero, espérate, ¿es buen bailarín? ¿Dónde le ha entrenado el bailarín? Si él es en las tropas especiales y él está en el cuartel, ¿dónde le entrena el baile? Lo que sé es que hicimos juntos un curso de turismo. El primer curso de turismo integral de Cuba lo hicimos juntos y le digo. Y él fue por tropas especiales. ¿Y tú fuiste por qué? No, no pese nada. Pero te pedían idioma. ¿Tú sabías hablar idioma allá en Cuba? He intentado. Ah, tú fingiste. Cogiste al profesor padre. El profesor era un profesor de ruso que entonces cambió para el inglés. Ahí se trastornó y ahí a la gente le echó la chat, la chat, la chat. No, yo, yo y varios más entrábamos porque ya teníamos idiomas, ¿no? Hubo otros que entraron porque, no sé, pero yo y otros más entramos por el idioma. O sea, es decir, hablábamos inglés, hablábamos otro idioma. ¿Y el danés cubano allí en el curso? ¿Y el danés cubano allí en el curso se portó normal o ya empezó a manifestarse como una persona? No, tú supieras que en el curso que yo no tuve un problema porque criticó socialismo fui yo. Ah, el... A ver, en el curso nadie expresó una opinión política de acuerdo con aquello, ¿no? Quien único tuvo una opinión política fui yo y fue contra aquello. Y eso me llevó a que Ana Luisa me sacara del curso. No te dieron el título. Entonces, ¿el danés cubano está graduado de turismo y tú no? ¿Te lleva ventaja ahí? No, él te pudo sacar a dos. ¿Pero por qué lo sacaron a él entonces? No, él se fue, creo. Ah, porque cuando él vio que la injusticia que hicieron contigo, él dijo, ¡pal carajo! Si se va de un orángel, yo también me voy. Yo sé que... No te sé si nunca pregunté, pero... Creo que sí que una vez le pregunté por la Vizcaína y me había dicho que había conseguido pincha bailarín en Trinidad. Y eso lo guardaba más. Ah, sí, éramos jóvenes, teníamos 23 años que tenía él, yo tenía 21 años. Es que no me imagino a ese señor bailando, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Oh, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Y baila muy bien. Es que va a bailar en un ladrillo. ¿Serio? Buenísimo, entonces. Es bueno, sí, es bueno. Es bueno. Entonces ha practicado bastante, bastante, bastante. A ver, es bueno, no, era bueno porque ya estamos vivos ya. No, no, pero baila igual, coño, pero eso hay cosas que no se olvidan nunca. ¿Tú crees que Raúl Castro se olvidó de lo que él hacía cuando es joven? Tacho. Ahora tiene experiencia, ahora le dice a todo el mundo, sin apuro, no hay prisa, no nos dé muevas por la emoción. Hay profesiones que son distintas. Hay dones y actitudes que son distintas a ciertas edades. Esa que tú, que tú hablas de Raúl Castro, esa es para toda la vida, ¿no? Comandante, eso más nunca se olvidó. Fíjate que Raúl Castro dice, Raúl Castro cuando conoce a alguien así, que va a ser pareja de baile, le dice, siempre que llueve es campo. Y la gente le dice, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Moja primero, papá. Dime. Suelta, salida y mojate. Suelta, salida y mojate. Suelta, salida y mojate. Dime, ¿cómo está la voz? Estaba tirando a Jair, ¿no? A Jair que estabas hablando de eso del duro, ¿no? Espérate, que hay 10 cañas aquí. Un momentico nomás, Jair, que esto es importante para mí. Vamos a aplaudir, Jair, tú y yo junto aquí, que estamos en cámara. Aplaudes tú también. Aplausos a Jair, amigo, que estás en cámara, Cere, para agradecerle a esa persona. Esa es la cosa ahí, ¿verdad? Gracias, Marta Pintado. Ha sido un excelente donativo para estos días. De Cristo. Y es aplaudido, además, por el capitán del bolero. Y sobre todo, que ahora voy a tener, 1.200 pesos. Vea, no, bajamente 100 dólares. No, 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 1.100, 1.100. 1.100 dólares. ¿10 dólares? ¿Tienes 10 cañas? 1.140. ¿Tienes 10 cañitas? Tú, 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 tú. Yo haría por ti. 10 cañas al cambio oficial. Hoy son 1.140. No veo, no. Si voy a tener todo el dinero, todo el dinero en moneda nacional. Le voy a pagar el salario. Le voy a pagar el salario a lo que dejó el danés cubano. Venga, yo puedo llamarme el danés pinareño. No, porque yo, tú, tú no vives en Dinamarca. A no ser que te pusieras otro tipo de danés. Pero, espérate, espérate, espérate. ¿Para tú llamarte el danés cuando tú tienes que vivir en Dinamarca? Vivir en Dinamarca por eso es danés. Mmm, ya entendí, entendí, entendí. Yo pensé que era porque él le había hablado a Dinamarca. Y él sabrá de Dinamarca. Él se lo puede sorprender porque fue tropa especial. Esa gente los prepara. No sé si se habrá de Dinamarca. Hablamos muy poco. Es decir, los tiempos que hablábamos antes, hablábamos muy poco de eso. Ya tú sabes. Junior, dime los dólares en Cuba, Ceres. ¿Qué tú crees esta tarea que me dio? Que tú eres un tipo que hace unos análisis que a mí me gustan. Te voy a dejar en toda la pantalla para que todo el mundo pueda apreciar tu intervención. Solo un punto de análisis. Porque, a ver, ha sido un punto que tocaste. Es chiquitico. Lo demás lo ha ampliado, pero ese punto lo tocaste es chiquitico. Que es el punto del comunitario. Comunitario, en Cuba hay leyes para la venta ilegal de divisas. No sé si ustedes lo saben, ¿no? Que es de 5 a 8 años. Comunitarios, al Yuma que cojan en la calle vendiéndole dólares a un cubano, no le va a pasar nada. Ni siquiera el dinero se lo van a quitar. Porque es el Yuma, el Yuma por hablar fuera de Cuba. Pero a ti comunitario que estás en Cuba para las leyes cubanas. Cuando te cojan vendiéndole 10 mil dólares a un cubano para negocios extras en Cuba, se los van a quitar. No solo que pagaste o no, se los van a quitar de comiso. Como siempre se hicieron a los cubanos, a los que cogían en la calle vendiéndole algo al que vendía dólares. Cuando los cogían con 20 dólares para cambiarlo a un tipo en la calle, nos lo decomisaban. Era la multa del tipo y nosotros decomisaba el dinero. Porque era un delito. Así que comunitario, a ustedes que les gusta mucho ese oportunismo, ¿no? Ese ventajismo de que porque vivo fuera de Cuba, llego a Cuba y soy el rey del barrio, ¿no? Y ahora mismo comunitario, piensen que es de 5 a 8 años. Ese mensaje es directamente del DTI. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es el que mete años en Cuba? No, 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 no me cambie el tema, no me cambie el tema. Ese mensaje de parte, ¿quién? Ese mensaje es directamente de la parte del DTI. La parte represiva. ¡Ay, Dios! Ahí está. Para que no se hagan los locos. Si vienen a Cuba, es a cambiar los jugadores en Cadeca. Vamos cambiando los jugadores en la calle, se los vamos a quitar. No, fíjate, fíjate, la talla que yo le digo a los socios, a veces yo le digo, mira, tranquilo, ellos te cogen al primero en el barrio, lo más fácil del mundo es coger al primer comunitario, nada más que pague con la primera pelota de pesos, sigue una paladar y que se le pare un inventor y le diga, ¿tú tienes comprobante de la Cadeca de toda esa pila de pesos cubanos que tú tienes ahí o de la que hace cambio en la que tú cambias de eso? No, eso me lo dio mi papá. ¿Tu papá? Peor. Peor, tu papá está aquí con nosotros, tu papá le podemos averiguar cuando tú te vayas. Mira, sigue la visita, termina la visita, después nos vemos. Después le vamos a preguntar a tu papá cómo es que esa cosa está. ¿Dónde cambió todo eso? Porque hay un delito. Exactamente, tienen la ley para decirte y recontradecirte, te castigo por hacer esto y quien único lo puede hacer soy yo. Porque en Cuba siempre la gente te ha dicho a veces, si le robas la bicicleta a un padre necesitado, viene la policía y le dice al tipo, imagínate, bro, la dejate sin candado. Vamos a ver qué pasa. Si le robas al Estado, aparece un culpable. No sabemos si el tipo fue o no fue, pero aparece un culpable. Si le robas a alguien, es robo al descuido. Si le robas al Estado, es robo a la propiedad social. Porque hay un principio. Aldo lo grafitió una vez y a mí siempre se me ha quedado eso. Y yo digo, eso es un principio revolucionario también. Él grafitió un muro en la mano lo siguiente. No le robes al Estado. No soporta la competencia. Solo ellos pueden estar en el trono. Más nadie. Brutal. Ustedes pueden entre ustedes robarse, pero a mí no me toques. Hermano mío, eso es lo que te decía, para decirle a los comunitarios, su gran oportunismo y ventajismo que usan siempre, que quieren siempre tener para estar mejor que el otro. Porque lo de ellos competir con el otro. Por eso es que se van de Cuba y dicen, al año, voy para allá. Porque es competir con los socios del barrio, con el chamaco de la esquina que tenía una moto y que a él le daba envidia. Porque tenía una moto. O el chamaco de la esquina que tenía un polaquito y le daba envidia. O el Tenba que tuvo, que heredó el carro viejo del padre y tuvo un accidente con el seguro y ahora tiene un carro moderno. Ese tipo le daba envidia y llegaron ahora ya con un Audi. ¿Y por qué? Un Audi para que vean que él, sí, aunque acá han demontado en una cachambola vieja. ¿Y por qué tú dices eso y piensas en el Danes Cubano? Yo lo pienso en el Danes Cubano. Yo pensé que tú estabas diciendo eso, pensando en ese tipo. Lo vas para especular. No sé si se da por falta de dinero o no, pero él nunca fue tipo especulador. Ni lo fue. Y las veces que nos discutimos en Cuba, que una vez te da foto de él. Es que, mira, sinceramente, el baile para que dé dinero, para que dé dinero, tú tienes que ser alguien así de renombre. Tú puedes tener mucho talento, pero es difícil. Entonces, ya... A mí me preocupa la actitud del Danes Cubano porque el Danes Cubano es un tipo, como te digo a ti, no es especulador, no es ostentador. Pero, sin embargo, está adoptando una actitud que ya ni la familia le importa. Lo cogió el vicio de las redes. Mira, Junior, mira, Junior, tú y yo nos estamos viendo la cara aquí y dije que yo empecé. Y esto que te voy a contar y la gente va a escuchar porque está ahí, esto es una cuestión de tiempo. Tú lo ves con el tiempo. Hay gente que entra a una directa y empieza a hablarte, qué sé yo, a favor de la revolución por joder. Fíjate, el tipo está consciente de que la revolución no ha... Y por joder, por molestar a la gente del chat, por provocar un poco a la gente, empieza ahí a provocar a la gente. En algún momento, va a seguir provocando, la persona se va a meter y sale y todo en la pantalla y aquí estoy, sí, yo soy revolucionario, va chateando, jodiendo. Pero eso trae consigo la reacción de la otra parte y empieza un círculo vicioso. Cuando tú empiezas a... Ya llega un momento en que tú no te das cuenta que ya tú no estás en chucho, ya tú no estás jodiendo, te estás defendiendo, estás debatiendo, estás discutiendo y llega un momento en el que tú estás defendiendo la posición que antiguamente tú te oponías. Te oponías. A la posición que tú antiguamente te oponías termina formando... Hay algo en esto y es que el danés las veces que en la calle ya después de otro conversamos él y yo, una vez que conversamos él, yo y Roy Ronco, que siempre fue opuesto al gobierno y él estaba, él estaba claro que aquello no servía. Si los tres hablaban, una vez hablamos él y yo juntos y me decían hacerles de... Me acuerdo todavía las palabras aquellas. Esto es transoportable. Eso fueron los 90. Cuando los apagones. Claro. Pero fíjate, ese fenómeno, ese fenómeno... Ahora para terminar, a ver qué cojo para la dignidad porque ni máquina hay. ¿Me acuerdo de aquello? Hermano mío, mira. Hermano mío, mira. A mí hay una pila de personajes que tú sabes que yo no los menciono ni nada porque yo estoy en mitad, yo no tengo que mencionar a nadie, yo no menciono a nadie, tú sabes, no voy a saltar. Pero aquí hay un personaje que empezó en las redes sociales, yo lo conocí en las redes sociales porque el tipo se metía en las redes sociales, en mi directa, a decirme que yo no era nadie para ser opositor, él sí. Porque él una vez fue a Cuba y él fue a visitar a las Amas de Blanco y como él fue una vez a Cuba y fue a visitar a las Amas de Blanco, él sí era un opositor. Yo no, yo nunca había ido a las Amas de Blanco, yo iba a Cuba a visitar Cuba, a mi casa, a turistear en Cuba. Espérate, cuando vaya yo a Miami te voy a estar a ti y ya yo soy opositor. Espérate, espérate un momento, esta persona empezó así, yo soy más opositor que tú, yo caí preso en Cuba porque puse un cartel, me emborraché con los socios del barrio, pintamos un cartel, vino la policía, se formó al otro día, papá fue y nos buscó, pero bueno, estuvimos presos por un cartel, vale, en toda la farándula esta, vale, y así empezó. Bueno, esa persona terminó formando parte de Puentes de Amor, esa persona terminó siendo protagonista de toda la taga esta en contra del bloqueo y la revolución y además cagándose en la madre mía, amenazando, y todo esa película, que no es tontería, pero bueno, pero escúchame, pero fíjate, cómo partió esa persona, esa persona partió de la posición mía, fíjate que... Disminuirte, disminuirte, pero fíjate, yo soy más que tú, coño, qué bueno, mira, hoy apareció otra bestia más aquí, Raúl, cuando los concentra a todos, esto es lo que te voy a meter para arriba, cuando yo concentre a todas las bestias, lo que te voy a mandar para arriba, Raúl va a hacerte pingas, y eso empezó así, no, yo soy más contrarrevolucionario que tú, yo sí soy más gusano, soy más revolucionario, soy más revolucionario, y dicen, ¿qué pasó en el camino? Lo primero es que, Chucho, con esta gente es fácil saber lo que dan, porque todo ese que viene haciendo ser gran opositor, pero yo sí soy opositor, porque yo sí hice, y tú no lo eres, porque tú no hiciste, todo ese discurso que traen esa gente, es el mismo discurso de ellos, es desacreditarte en tu figura, disminuirte en tu rango, para que tú te sientas inútil y abandones la causa, o la gente que lo escuche se sientan defraudados, decepcionados y abandonen la causa, ese es el objetivo de esa raya, pero todo, todo, todo ese que viene con ese discurso, todo, y sobre todo el que viene con discurso de guerra, de tanda, si tú sabes que no hay billete para eso, que no tienes nada, que hay leyes internacionales, que no tienes nada, todo ese que viene con esa cosa, brother, el 99.98% son del lado de allá, porque es para mantener la canción El Necio de Silvio, viva. Ahora fíjate, 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 en serio. Como empezó esa talla, gente que era más opositora que yo, al sol de hoy, fíjate la ventaja que tiene ser, yo estoy en mitad de hacer, yo estoy en mitad, yo no me expuso aquí a los locos ni nada de eso, porque yo no era, tú sabes, yo no estoy aquí por una talla, yo asumo esto, pero yo lo hago muy bien. Te dije una vez, y quieres que te ayude otra vez, te dije una vez, que tú eres de los tipos de las redes, en los cubanos, tú eres uno de los mejores analistas, lo haces, eres capaz de hacerlo hasta en broma, que es algo muy difícil de hacerlo, tú llevas la sátira política y para llevar la sátira política hay que tener un gran poder analítico y tú lo tienes. Pero fíjate, esa persona que empezó así de esa manera, al sol de hoy, yo llevo seis años haciendo videos a diario, si hay alguien que tiene videos, si de alguien pueden ver videos míos, hasta el sol de hoy no hay un video mío haciéndole un favor a la revolución cubana, a la dictadura y de esa persona que era más reaccionario que yo, hay una colección de videos haciéndole favores a la dictadura y discutiendo con gente que se pone en la dictadura y aquí ¿qué es lo que ha pasado? Mira, yo anoche con aburrida escuché a un tipo decir que él de mí en Cuba en el 80 de niño en Cuba cuando se fueron de Cuba él con sus padres ellos sufrieron un acto de repudio él era un niño fíjate él sufrió un acto de repudio porque el niño sufrió un acto de repudio siendo un niño cuando se va del país se va porque era un niño él va a Cuba ahora y tiene en Cuba a su casa a comprar él perdonó a esa gente esa gente siguen dándole actos de repudio a otros niños pero para él eso es como si lo hiciste a mí que se lo hagan a otros también es la falta de alma la falta de empatía la falta de todo el síndrome de Estocolmo de que me gusta que maltrate pero tengo un escape cuando el maltrato es muy duro y no me gusta me voy a pasar a mi casa y allá respiro cuando estoy un poco necesitado de ese maltrato pues pago otra es una locura Junior te dejo porque son las once y pico ya no puedo con mi alma en todas las que te lo tengo que decir el pasado viernes tú fuiste de la gente que se berrió más con la la postura del Papa de decir que Cuba es un símbolo que con la parte de relación humana nosotros acá un grupo de cubanos fuimos el viernes no sé si sabes que la semana pasada estuvo el Papa acá en Canadá sí la provincia que él estuvo más tiempo fue aquí en la mía y sobre todo en mi ciudad católica estuve en mi ciudad tres días el Papa tres días en un lado tres días mi ciudad estuvo y el último día de estar en mi ciudad un grupo de cubanos de Ottawa de Montreal y de aquí fuimos ahí con el Papa a decirle de que era Cuba un símbolo no fuimos con falta de respeto no fuimos con ofensa no fuimos con nada extraño simplemente le decíamos en los carteles de que era Cuba un símbolo y en un cartel que decía también una parte al final decía pontífice amen relaciones con el pueblo de Cuba y no con los dictadores un mensaje muy bello que salió en estos días también en la prensa ese día y posterior a esos días era solo el Papa más importante venir a Canadá y le perdón a los amerindios por las cosas ocurridas en los centros de infancia que fueron desmanes y eso es Canadá Canadá primero primero Canadá porque Canadá pero qué bueno que tú me dices eso porque ahora yo entiendo porque había un video yo no sabía de qué año era yo decía esto debe ser viejo esto no sé no sé el contexto de este video y es un video donde ahora yo sé no no del Papa que el Papa el Papa sí vio el mensaje de ustedes porque hay alguien que le pregunta sobre el mensaje de ustedes ahí ahora entiendo que él dijo no son una bola de pelotudos que protestan porque yo me llevo con una relación humana pero escúchame una cosa es lo que tú haces otra cosa es lo que él cuenta tuvimos ahí tuvimos ahí una peruana católica que vino de lejos a ver al Papa tú le besas los pies al Papa y el Papa dice y le dicen ¿y qué te parece? y dice bueno es una persona que tiene sus problemas con Raúl Castro el cual tiene una relación humana y es un cubano que está confundido que cree que la culpa es de personas es una persona que tiene un criterio trasnochado de Raúl yo lo confieso los cubanos yo los escucho tengo una relación humana con Raúl Castro me besó el pie pero es de esos cubanos que creen que lamentablemente la relación humana del Papa es que el Papa tiene relación humana con todo el mundo el Papa puede tener relación distinta ni de hermandad porque no puede tener relación de hermandad él es el Papa de la iglesia él es el máximo líder él no tiene relación de hermandad con nadie él no tiene relación de negocios con nadie él es el Papa no es un país político no puede tener relación política con nadie entonces él el Papa siempre incluso el Papa Juan Pablo II también hace lo mismo relación humana no utilizan una relación fija porque sí el Papa ¿con qué se relaciona? con altos líderes es el Papa el Papa no se da ni conmigo ni contigo ni con Pepe ni con Pepe Guano que vive en Blumenfrojo el Papa se relaciona con los altos jerarques y ahí no puede decir ni tener relación política no, no relación humana antes de que renuncie yo me voy a reunir con el Papa ese día ese día tuve a ver estábamos hablando Nelson Curbero un expreso político estábamos hablando de él y yo ahí estábamos en la parte de acá y habían tres por la parte de allá porque estábamos rollando el lugar con los carteles y Nelson me dice este Papa se va a retirar se va a renunciar va a renunciar y yo chico no, este viejo entró por uno que renunció los patanos 11 y coño y al otro día sale de la prensa que el Papa que él no negaba la posibilidad él lo dijo jodiendo él lo dijo en broma porque Nelson es un agente muy joderado y llevamos cinco horas y ya parados ahí reventados todos cansados, muertos y salió entonces el día Nelson por decir suelta eso y al otro día el Papa soltó que iba a renunciar te quiero te quiero un abrazo un día de esto vamos a hablar del Papa y toda esa pila de cosas con más cámaras me tengo que ir ya pero para explicarte cómo es tú me dijiste lo que el Papa no debería ser y yo te voy a decir lo que el Vaticano siempre ha hecho tiene un banco que le ronca tres pares de timbales con una orquesta completa sinfónica con el equipo lucidó eso es una mierda al lado del banco donde tú guardas el billete el banco escúchame pero el banco fifo declaradamente coge los recursos para armas el Vaticano lo niega haciéndolo entonces son cosas que a ver a ver José Mario Pepe Bergoglio usted no debe hacer esto y esto y esto entonces se reúne con la gente así con ellos y dicen oye no se pueden enterar de esto y esto porque dice a la gente que eso es lo que no podemos hacer lo vamos a hacer pero que nadie se integre ok perfecto vamos a meterle mano amén habemos negocio listo te quiero la gente se pregunta dónde está el dinero de los rusos para hacer política coño mira a Boric mira a Petro mira al otro ahora está el baro cuando carajo los rusos nos han dado a los otros no sé nos han hecho nos metieron misiles en Cuba para que la guerra te tengo que dejar que me tengo que ir no que a ti a ti es que te dejó el danés cubano tú tienes todo el tiempo el mundo pero yo estoy aquí solitar yo me tengo que bañar porque me voy de viaje ahora te vas a bañar si me voy de viaje las autoridades provinciales de Quebec anuncian que en el día de hoy se bañó Junior Ángel algo que ha celebrado la comunidad local con un festival del jabón le han entregado varios obsequios que consisten en jabón líquido me voy de viaje porque me voy a un festival y una colección de esponjitas para restregarse todo todo Quebec está celebrando que Junior se haya bañado la festividad durará dos días feriados te quiero metel el obvio a mi me gusta un tipo volado recuerden veo una pila de gente sofocándome a ser mira para acá mi hermano para que no me sofoquen más explicar aquí lo que es moral éticamente política y revolucionariamente corresponde lo mejor para el país porque usted está presionando está claro para mí no me gusta esa presión yo también me muero me muro por esto porque usted me lo digo porque yo me estoy presionando y yo respondo en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria chucho del chucho